Hola amigos en este video tutorial vamos a hacer algo muy simple pero a la vez que hay muchas personas que le dan miedo lo que es la restauración de fábrica es decir cuando nuestro equipo lo tenemos lento que de una u otra manera no quiere trabajar como nosotros los otros lo venimos trabajando entonces tenemos que hacer esa opción recomendaciones la batería estar cargada mínimo al 50% hacer los pasos tal cual como le estamos diciendo y tener algunas recomendaciones sacarle la información de asegurar que ninguna información que en el equipo recuerde que los únicos datos que no se pierden cuando hacemos esta restauración de fábrica son los datos que están almacenados en la simcar y directamente en la tarjeta sd o sea en la memoria pequeñita entonces vamos a entrar a la parte de configuración en configuración vamos a la opción donde dice general y en general nos vamos a opción acá donde dice realizar copia de seguridad y restauración entramos ahí aparece algo seleccionado entonces lo que vamos a hacer es quitar esa selección entonces damos acá después damos acá y procedemos a hacer la restauración restaurar toda la configuración y eliminar datos del equipo entonces ahí entramos nos dan algunas advertencias y le vamos eliminar todo este proceso puede tomar alrededor de 3 a 5 minutos porque depende de la saturación que tenga el equipo como tal entonces debemos esperar un rato tener paciencia para que el equipo nos arranque normal vamos a pausar el vídeo mientras el equipo inicia para no hacerles perder tiempo ustedes esperemos un rato ya ha pasado alrededor de 3 minutos el equipo todavía sigue en su estado de restauración en algunos casos puede tomar mucho consumo más entonces tener paciencia y esperar ahí como podemos ver nuestro equipo se está terminando digamos de sincronizar entonces debemos esperar un tiempo más para que haga toda la restauración de fábrica completa ya está iniciando nuestro sistema operativo ahí normalmente le damos acá siguiente siguiente la marca omitir y pues hacemos las configuraciones correspondientes que queramos hacer como tal entonces ahí ingresamos iniciamos y ya nuestro equipo queda restaurado de fábrica totalmente sin ningún tipo de problema espero que este vídeo les haya sido muy útil y les haya gustado también y cualquier cosa no se olvide darle manito arriba a nuestro canal y suscribirse para recibir todas las actualizaciones de nuestra página chao gracias